El Festival Internacional de Gastronomía y Vino Morelia en Boca 2011, uno de los ponentes principales en los que abrieron este ciclo de conferencias, charlas, degustaciones, es José Iturriaga, Pepe Iturriaga, para la gente que lo conoce cariñosamente. Y me llama mucho la atención, Pepe, permíteme que te diga, sí, por el cariño que se te tiene. Ha sido un investigador, ha sido un funcionario público, ha sido alguien que ha estado participando en múltiples sectores desde antes de que se pusiera en moda la gastronomía mexicana. Vienes hablando desde hace muchos años acerca de la gastronomía mexicana y en esta conferencia que diste con tu conferencia, con otros investigadores que están tratando el tema de la gastronomía mexicana, fuiste particularmente específico y particularmente crítico hacia algo que el gobierno mexicano, el gobierno federal no ha hecho. Y no es una voz muy común, y te lo quiero decir así, no es una voz muy común. El gobierno federal está muy ocupado haciendo otras cosas y tal parece que le pasó de noche el nombramiento de la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí, que falta la emisión de políticas públicas. En realidad la reacción gubernamental ante la declaración de la UNESCO debería de ser una reacción sistemática con esta emisión de políticas públicas. Es decir, que no estuviera sujeto el apoyo a la cocina tradicional mexicana al capricho o a los gustos de algún funcionario aislado, sino que más allá de la posición personal de algunos funcionarios, como gobierno quedaran sentadas las bases para un apoyo de manera permanente, a largo plazo, a la cocina tradicional. Esto tiene una explicación. No ha sido fácil que a nivel mundial, no solo es el caso del gobierno mexicano, no ha sido fácil que se reconozca que el fenómeno alimenticio de las cocinas va más allá de la parte física, de nutrición, de alimento y hasta de gastronomía. Porque es un fenómeno eminentemente cultural, sobre todo en un caso como el de la cocina mexicana, que está imbricada con la historia, hasta con la prehistoria, con la antropología, con la sociología, con la religión, con las tradiciones del pueblo. Nuestra cocina no va solamente de la milpa a la mesa, nuestra cocina va a los altares y a los templos, a las tumbas, a los cementerios, hasta a las cunas. Nuestra cocina está ligada al ciclo de vida, como el ciclo agrícola de la siembra a la cosecha. Nuestra cocina y su simbolismo ritual, cultural, está ligado al mexicano desde que nace hasta que muere. Entonces, esa parte cultural de la cocina mexicana es algo que el gobierno tiene que entender y asimilar. Y desde luego la institución abocada a la cultura dentro del gobierno federal, que es con actitud, tendría que tener un papel importantísimo. Pero bueno, vemos que el presupuesto anual de la Dirección Federal de Culturas Populares, que es quien ve estos temas de gastronomía, entre muchos otros, de las expresiones culturales populares, pues es un presupuesto cinco o seis veces menor que el Instituto Nacional de Bellas Artes. No estoy menospreciando las bellas artes que van, lo que quiero mostrar es que todavía no se logra evolucionar mentalmente para reconocerle tanta importancia a la cultura viva, como son las culturas populares, al igual que a la cultura de objetos que está plasmada en las bellas artes y en muchas otras expresiones culturales, muy importantes, pero que deberían de tener un reconocimiento para lo menos similar, sobre todo que México es una potencia mundial en materia de culturas populares. ¿Cómo le hacemos, digo cómo le hacemos, esa es la parte del gobierno, cómo le hacemos la gente de a pie, la gente del pueblo, la gente que está vendiendo paletas, la gente que está vendiendo tacos, la gente que está haciendo sus tortillas y que se está viendo atacada también por estas comidas chatarra, por estas comidas rápidas, ¿cómo le hacemos? El público que nos está viendo allá afuera y dice, bueno, ¿qué compromiso tomo yo con mi gobierno? Claro, eso que dices es muy importante, porque en realidad la sociedad civil, como ahora le llaman, tiene mucho más que hacer que el propio gobierno. Hay que recordar una cosa, cultura popular o alta cultura, entre comillas, el gobierno no la hace, la hace la gente. El gobierno puede promoverla o no promoverla, pero con o sin gobierno estas culturas, estas expresiones culturales existen. Entonces, muy pertinente lo que mencionas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en materia del tema en el que estamos hoy, la cocina tradicional mexicana? Bueno, pues, si de veras estamos convencidos del enorme valor cultural, empezar por nuestra propia casa, porque somos muy frecuentemente farol de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, venimos aquí a hablar de la importancia de conservar las tradiciones, de los valores de nuestra cocina mexicana. Entonces, en nuestra casa no le demos a los niños hamburguesas o hot dogs, sino que acá, como lo hace en realidad la mayor parte del pueblo mexicano, comer cotidianamente cocina mexicana. En las casas de los mexicanos, desde los más humildes hasta los más ricos, en general diario se come de alguna forma u otra maíz, frijol, chile. Bueno, ¿tortillas? No hay mexicanos que no coman tortillas. Varía el consumo per cápita, por supuesto, pero no hay un millonario que desaire una tortilla recién echadita, que saliendo del comán, aunque sea solo con salida. Somos un pueblo que en todos sus estratos sociales estamos disfrutando y haciendo que permanezca viva nuestra cocina. No hay un peligro real de la cocina mexicana ante la invasión de la fast food, pero no por eso hay que minimizar el riesgo. Porque ciertamente los niños, que son las víctimas más fáciles de la globalización en materia de noticia, son los que se les antoja la burguesa, no por la burguesa insípida, como la venden en estas cadenas horrorosas, no, sino porque les regalan una cajita feliz con un juguetito, o tienen estas instalaciones de juegos que se ven muy atractivas ciertamente, y que es lo que jala a los niños, víctimas indefensas de la mercadotecnia. Entonces, es lo que tenemos que hacer, todos en nuestras casas, poner el ejemplo y mantener nuestras costumbres culinarias, que no nos cuesta gran tabaco. En realidad, es lo que hacemos en general día con día. Finalmente, y aprovechando tu presencia aquí, y hay que decirlo, la gastronomía se puso de moda, y ahora todo el mundo resulta que estudia para ser chef, lo que significa esto. Y hay una irresponsabilidad, creo, por parte de muchas escuelas, que reciben a miles de alumnos, que nos juntamos a todos, a todos y a alumnos de este país que estudian gastronomía, y que van a salir, no sé a dónde, tú cómo ves, qué hacemos ahí con las escuelas de gastronomía. Hay que rediseñar, hay que decir, hay que hacer un alto y ponernos a verificar los programas, qué hacemos con todos esos jóvenes. El principal problema que veo es este. Las escuelas de gastronomía en todo el país, en general, están enfocadas, como en todo el mundo, a dar un eje académico de cocina francesa. Se considera que las técnicas culinarias francesas y la cocina francesa es el eje de la gastronomía mundial. Mucho va a servir esta declaratoria de la UNESCO a la cocina mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, para que las escuelas recapaciten y se den cuenta que no tienen que andar buscando fuera lo que tenemos en nuestro país. ¿Cuántas de estas escuelas tienen todos sus semestres, seis o ocho semestres, obligatoria cocina francesa? Y las cocinas mexicanas, o una o varias regionales, son optativas. Esto debe hacerlos reflexionar y hacerlos que tomen a la cocina mexicana con el valor y la importancia que tienen técnicas culinarias. Tenemos técnicas geniales. Hay algunas técnicas con una salsa de jitomate, donde el jitomate primero lo haces, luego lo pelas, luego lo mueles en un molcajete y luego acabas friendo todavía la salsa. Es decir, hay complejidades exquisitas de nuestra cocina. No digo que no se estudie cocina francesa, por ningún motivo. Lo que digo es que no se relegue a la cocina mexicana. Sería lo más importante para las escuelas del país. Con este conocimiento y con este sabor, estamos en Morelia, en Boca, Festival Internacional de Gastronomía y Vino. ¿Presentas muy próximamente un libro en la Ciudad de México? Sí, bueno, aquí en Morelia, déjame decirlo, mañana mismo, que va a ser día 29, sábado 29, en el restaurante San Miguelito en la noche, presento un libro mío que se llama Pasión a Fuego Lento, Erotismo en la Cocina Mexicana. Con una cómplice genial que es Cintia. Sí, efectivamente. Y el libro a que te refieres lo presento el jueves 16 de junio en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Culturas Populares. Es un libro, especie de memorias gastronómicas mías, cuyo título me lo fusilé descaradamente a Pablo Neruda. Se llama Confieso que he comido. Y el subtítulo es De Fondas, Aguanes, Mercados y Esquinas. Ahí está. Estamos muy pendientes de este y todo el trabajo que hay detrás y delante de Pepe Iturriaga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos Alta Gastronomía en el Festival Internacional Morelia en Boca 2011. Muchas gracias. A ustedes, buen llamado.